Bienvenidos, un nuevo viernes, un nuevo cuna del sol para todos ustedes y estamos celebrando el aniversario de este programa en todo agosto para compartirlo con todos ustedes. Tenemos planteados programas muy especiales porque son nuestros artistas locales los que son los protagonistas, por eso es tan especial. Quiero que no se pierdan este programa, tenemos invitados del género del rock que van a estar en el piso. Presentamos el programa y volvemos. Con destacada trayectoria en el plano del rock catamarqueño, canciones de autoría propia y simpleza rockera. Presentamos en el piso de cuna del sol, Aestentia. Regresamos al segundo bloque como lo habíamos anunciado. En cuna del sol tenemos la presencia de una banda de rock formada hace cuatro años y que hoy dice presente en nuestra cuna del sol. Se trata de Aestentia. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a los chicos. Abel, Emanuel y Juan, aquí están. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tocar acá. Estamos muy contentos que nos hayan tenido en cuenta para tocar. Este espacio está genial para poder transmitir lo que nosotros hacemos, así que somos unos agradecidos. Por favor, Abel, bueno, la idea es eso, que ustedes puedan mostrar su propuesta y adelantarnos un poquito de eso que se está gestando, quizás para un disco. Sí, nosotros tenemos ya grabado un demo y nosotros sacamos los temas y le hacemos videoclip. Así que chequen YouTube, por ahí es Chentia, en Facebook también nuestra página y tenemos los temas y nuestros videoclips. Así que esperamos en el futuro próximo sacar un demo con más temas o un pequeño álbum. Cómo no. Bueno, vamos a escuchar temas propios. Sí, son todos temas de composición propia. Por ahí una que otra vez en algún show tocamos algún cover, pero básicamente tocamos todos temas propios, que es lo que nos gusta hacer, digamos, componer, crear. Componen entre todos. Entre todos. Así que, bueno, se tira una propuesta y bueno, al final lo vamos armando entre todos. Bueno, tengo muchas ganas de escucharlos, así que adelante. Cómo no. Un placer. 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 Un placer. Cómo no. Un placer. Encontré en ese lugar la inmensidad Puedo ser lo que quiero ser Libertad, aprende a volar Respirar y enseñar Encontré en ese lugar la inmensidad Puedo ser lo que quiero ser En libertad, aprende a volar Respirar y enseñar Respirar y enseñar Respirar y enseñar Respirar y enseñar Respirar y enseñar